Enfantémosisisisisisisisisisisisisisisisis Úlérés Vaya, por los pelos Has salvado toda la ciudad Es mucho más de lo que he conseguido yo A lo mejor era imposible salvar Middle Not Pero South Not sigue en pie Gracias a mí Y a ti ¿Qué te pasó? Cuando me di cuenta de lo que planeaba Higgs La bomba ya estaba a las puertas de la ciudad Seguí al camión de entrega y conseguí llevar la bomba a un lugar seguro Pero Higgs había estado encima de mí desde el principio Me pilló con las manos en la masa Con la bomba entre los brazos como un bebé Ah, tirito De puta Así que, como castigo Me hizo desnudarme Y provocó que lloviese Escucha, Fragile Tengo que proponerte algo No, no, no ¿Quieres vivir el resto de tu vida como mercancía cañata? ¿O prefieres sufrir los daños que las mercancías? Ve al grano Muy bien Si lo que quieres es salvarte Solo tienes que saltar Pero Si lo que quieres es seguir con tu daño Puto Franky Hijo de puta No me va a dar pala Claro, salvarás la ciudad Pero para hacerlo tendrás que caminar desnuda bajo el declive Mucho tiempo tuyo ha cambiado de un poco para la ciudad A mí me parece un intercambio justo Sabes, la verdad es que no me gusta mucho mi cara Por eso la oculto Oh, pero a ti A ti A ti te encanta la tuya, ¿verdad? Seguro que papi estaba muy orgulloso Oh, no, 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 no Tranquila No te la estropearé Mira, quiero que tu cara sea como un testimonio Sí ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque he encontrado a alguien que me completa Alguien que no necesita que me ponga la máscara Te lo advierto Aunque logres salvar Southknot Siempre serás la loca que voló Middelnut Siempre recordarán tu precioso rostro como la cara de un terrorista Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé Bueno, pueden ponerte la etiqueta, pero te romperás por el camino igual ¿Qué decides? Acepto el daño Y la mercancía No soy tan frágil Bien, pues, buena suerte No soy tan frágil No soy tan frágil Me llamo Frayai Pero no soy tan frágil No soy tan frágil ¡Suscríbete! 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 Salvaste una ciudad. Y más que eso, les diste esperanza. Bueno, ahora solo me queda una persona a la que salvar. Haré que Higgs lamente haberse cruzado en mi camino. ¿Lo vas a matar? No puedo. Ahora es mucho más poderoso que nunca. Pero tú podrías hacerlo. Eres capaz. Prométeme. Prométeme que no lo matarás. Quiero preguntarle una cosa. No sabía que fueses capaz de torturar. Ahora sí. Y quiero saber por qué me traicionó. ¿Lo quieres? ¡Suscríbete! ¡Sam! No te olvides del abastecimiento de South North City. ¡Suscríbete! ¡Excelente trabajo, Sam! Ni pensar que han falsificado un venido con el nombre de Fragile Y casi te hace perder la bomba Si no lo hubieras neutralizado, una ciudad entera sería escombros ahora mismo No sé cómo agradecértelo Gracias por ver el video 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 Hay mucha gente sufriendo, empezaré con los que más lo necesitan Viendo esta cantidad, todos recibirán una muerte Te lo agradecemos ¡Suscríbete al canal! ¿Es cierto que la red Quiral se está volviendo una realidad? No me lo puedo creer, en serio Dime No me lo he deje deje, no me lo he deje deje de hacer, no me lo he deje de hacer La red final marcará la referencia. Las reparaciones serán más manejables. Bien hecho. Gracias. No hay ninguna. ¿Sam? ¿La conexión de AVE? Sam, estoy detectando un PIK. Las cifras se salen de la... Lo que esté causando podría ser una amenaza para la... ¡Suscríbete! 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 ¡No te salti! ¡No! ¡No! ¡Venga, Jorge! ¡Lo han visto! ¡Venga, Dios! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.